Evoco el paraje, montarás de mi retiro, mi torre de madreselvas que de cristal no he tenido. Siento más triste el invierno, más desolado el camino, más tierno el llanto del sauce sobre el transcurso del río. Sin embargo, aún me plaza recordar aquel principio de juncales y mojarras, de estrellas, lunas y grillos y sueños, que los di todos y nunca más fueron míos. Un fragmento de la carta de invierno de Osiris Rodríguez Castillo, de Grillo Nochero, perdón, de Cantos del Norte y del Sur del año 1963. Al amparo de la guitarra de Patricio, les podemos contar algunas cosas. Veníamos pensando cuando pasábamos el Paraná de las Palmas, aquel poema de Blas Ardago el Bagallero, cuando el viejo Rodríguez Castillos cruzaba de Carmelo por la isla Juncal y se metía en el Paraná de las Palmas. La leyenda de Blas Ardago el Bagallero. Veníamos pensando ahora cuando cruzábamos con mis hermanos, mis primos, mi padre y otros amigos y parientes del Pago, de Tacuarembó y del Quehuay, que vinimos con muchísimo gusto, convocados por ustedes y agradecidos profundamente a los chivilcoyanos acá en este lugar donde confluyen las aguas. Veníamos pensando qué hubiera dicho Siris estando aquí con todos ustedes. Y con absoluta sinceridad, no quiero que parezca arrogancia, pero no es muy difícil saber qué les hubiera dicho por la simple razón que ya lo vivimos. Nosotros ya estuvimos con él en otras instancias parecidas a estas, algunas más chicas, otras más grandes como la de Colón. Unos queridos amigos, unos queridos amigos que no aceleraban así. Del AFETER, de la Federación de Entidades Culturales de Entre Ríos, algunos de ellos ya se fueron, como el queridísimo, el Sibía de La Rosa, director de Cultura de la Municipalidad de Colón, de la provincia de Entre Ríos, Edgar Montañares, el doctor Oscar Tavani, Julio Omar Pelser, Renato Bella, Delcio Arce, Horacio Bausá. Unos queridos amigos entrerrianos que, para ubicarlo a nuestro querido viejo allá en Montevideo, me buscaron. Bueno, fue muy, 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 muy difícil armar el homenaje de Colón. No era fácil el tema, se armó, se hizo, fuimos, se hizo el homenaje. Entonces, este, en mi trabajo me llega un fax el 25 de agosto del año 94, que era la invitación de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Colón, de la provincia de Entre Ríos, para Osiris, para homenajearlo en Entre Ríos. A la salida del trabajo, como está ahora, me tocó un obvio, me fui a la Biblioteca Nacional, donde él trabajaba en Montevideo, en el centro de Montevideo. Le llevé el fax. Este, digo, mire, esto mandó la gente de Entre Ríos. Y miró así, este, el fax. Pero, dice, esto requiere una respuesta fulminante. Sentate, hermano, ahí. Y agarró una hoja y un lápiz mecánico de gráfico con lo que él escribía. Impresentablemente difícil la grafía que él usaba. Y escribió la nota. Y me dijo, responder es esto. Yo la transcribí, se las mandé a los entrerrianos. Después ellos vinieron a Montevideo. Una larga historia. No sé si nombré a Edgar Montiañárez también, el querido cantor. Bueno, toda esa gente. Entonces, él les contestó a ellos algo que sería muy parecido a lo que les diría a los chivircoyanos y a la gente de Dorrego. Que sé lo mucho que significaba para él. Estuve contando a Cristian. Y a... Exactamente. La vinculación de él, que ellos la conocen mejor que yo con Dorrego, con Azul. Cuando él estuvo allá en la fiesta de las llanuras y toda aquella historia. Entonces, él le respondió una nota que decía, tengo acá un apoyo, por si me olvido, porque la recuerdo bastante bien, porque no es muy larga. Y decía, porque vinieron los entrerrianos, no lo encontramos deliberadamente, no lo encontramos. Complicado, pobre, con un conjunto de dificultades. Entonces, les escribió, deplorándonos haberme hallado a mano, cuando vuestra apreciable visita, y no poco responsabilizado por la adhesión a una obra, que no por mí ya comprendo de qué remotas entretelas me proviene, coma. Bueno, coma, pláceme acusar recibo de vuestra generosa invitación del 25 de agosto próximo pasado, con la que coincido como el viejo partícipe de reencontrarnos entrerrianos y orientales en el corazón mismo de la patria grande. Tan ubicua es dicha víscera. Tan ubicua es dicha víscera, tan común a todas las ciudades, pueblos y descampados de nuestra inseparable geografía, que a cualquier localidad entrerriana a la que me invitéis, descuento sentirme tan a mano como pudiera en Paisandú, Corrales o Nico Pérez. Por tales razones, por tales razones, y en la seguridad de encontrarme en vosotros, prometo buscaros en Colón el 12 de noviembre, el 12 de noviembre próximo. Entre tanto, representado por mi joven amigo, me comprenden las generales de la ley, representado por mi joven amigo, os dejo con un fuerte abrazo en su confianza y nombrándome vuestro muy seguro servidor. Eso le dijo él a los entrerrianos y estoy absolutamente seguro que palabras muy parecidas les hubiera dicho a los chivircoyanos que han convocado esto a su memoria y a la memoria de su guitarra. Tengo el orgullo de tener este querido amigo que llenó vicero pariente, no sé, capaz que igual seríamos amigos, y le vamos a pedir el amparo de su guitarra. Hay una cantidad de cosas para contar de la vida de Osiris, hay un conjunto de inéditos que han quedado. Mi overo está acá, es un inédito, al que él le llamaba el overo, pero se llama mi overo, escrito por él. Yo me fui a vivir allá en Salto, frente a Concordia, provincia de Entre Ríos. Entonces hicimos un certamen de poesía con un conjunto de docentes amigos en el centro regional de profesores donde yo trabajaba, y apareció un tipo que yo no conocía, amigo de un queridísimo amigo, el profesor Goró de Cerro Largo, allá en mi liste del Uruguay contra Brasil. Un tipo ahí, y apareció con un libro nuevo de él, Bagalumas, donde había un poema que se llamaba, sencillamente, Osiris. Osiris había muerto el 10 de octubre del 96, y él escribió este poema, y desde entonces, yo trabajo hace un montón de años, demasiado, seguramente en un libro, que espero que salga en unos meses, sobre la vida y la memoria que compartimos con Osiris, y hubiera querido cambiar todo, todo, todo lo que he borroneado sobre la vida de él por este poema, que escribió Julio Guerra, un poeta de Melo, en el departamento de Cerro Largo, y que con el amparo de la guitarra de Patricio les vamos a decir. Vengo de mojar la pluma en tinta de luna llena, y encontrar ese dialecto que une al cielo con la tierra, el aliento de la sangre en sus primarias nascencias, y el aliento del caballo abriendo el viento de América. Debo hallar las coordenadas digitales de la greda, donde es génesis de pájaros el latido de la idea, beber zumo de papiro en tintas, en copas de antiguas cepas, y celebrar los rituales del Golgota en el poema. Poner un barreno azul adentro de la cabeza, nombrarte en silencio inédito, casi en asombro de estrellas, pisar humus centenario con mis zapatos de niebla, y a la hora del milagro, por fin, encender la mecha. A la hora del milagro, cuando la mano alfarera, lo más virgen de las hojas con su escritura, penetra, y en el corazón por sábana queda una rosa discreta, mientras destilan las fuentes poéticas resurrectas. Osiris, osiris, sol abismado, llovizla de las cumbreras, poncho en viernes de ceniza con nacional de la escuela, las alambradas del límite cortó tu ser con tijeras, hechas con envidas cósmicas y platerías maestras. Osiris, osiris, tengo en la boca espigas de tus moliendas, cuando las noches bifurcan, tentativas de luciérnagas, se encienden tus huesos íntimos, los mismos que luces buenas, mateando en las profundísimas vigilias de las taperas. Tu montés, ciudadanía, es superior evidencia, tus fantasmas y tus ángeles, las mismas tropas arrean, mas los corrales de embarque son de otra naturaleza, cuando priafan los caballos por la última frontera. Pero si el tiempo dispone postrimería en tu alberca, el río sí, mansamente, camalotas recupera, para que tus brillanteces de guitarra en flor abierta sigan andando en los cantos intemporales que ruedan. Un aura de solitarias musas recibe tu esencia, remordiendo labios rojos y desconsolando trenzas, matreros llaborroneados, pólvora, tabaco y yesca, sombrero en mano te aguardan, inclinando la cabeza. Con dedos de hueso pulsa jazmines para una reja, y el fino cedrón aspira tu condición forastera. Los potreros de la noche decantan sendas secretas, la sombra de un cisne negro cruza sobre las porteras. Un pie afirmas al estribo mientras voleas la pierna, el ánima está cumplida, ya se ha integrado a la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!